Disculpame, no la entiendo No la entiendo Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Me parece muy hermosa No sé, quería saber si me puedes dar tu número Y no sé, poder ser amigo La pude invitar a salir Muchas gracias amiga ¿Qué tal? No sé, pues si nos vamos ¿Qué tal? ¿Qué opinan ustedes de esto? Amiga, disculpe Disculpe amiga, no la entiendo No la entiendo amiga, disculpe Disculpe Amiga, es una broma amiga Si puedo bailar Mi amor Mi amor Mi amor Amiga, es una broma de monastery Mi amor... Mi amor... ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? ¿Puedes ser tu amigo? ¿Está linda, plaza? ¿Cómo se llama? ¿Por qué no? No... 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 ¡No! No, no te entiendo... No, no te entiendo... Fue así, trabajado, tengo que terminar... Tu escucha... Amigo... Amigo... Pero es una broma nomás